Buenos días América y buenas tardes Europa. Antes que nada quería dar las gracias a EUDE, Business School, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en un día como hoy, donde vamos a compaginar el hablar con personas que están dispersas por gran parte del mundo. Y es para mí un honor poder hacerlo. Me han pedido que les hable de cómo podemos competir en el mundo que viene, tan complicado, tan globalizado, tan competitivo. Cómo podemos competir. Y para ello, pensando en la preparación de esta conferencia, he querido compartir con ustedes una experiencia que viví hace unos meses. Tuve la suerte de pasar todo un verano tres meses en la NASA, en la sede que tiene la NASA en Silicon Valley, en Mountain View, se llama NASA Ames Park, que está justo al lado de la sede mundial de Google. Tuve la suerte de estar allí durante todo un verano porque participé en un programa de una universidad recién creada por la NASA, Google y una serie de empresarios de Silicon Valley que se llama Singularity University. Esta es una universidad recién nacida, cuyo objetivo, dicen sus fundadores, no es competir con las grandes universidades del mundo, sino más bien ocupar un nicho hasta ahora no ocupado, que es el intentar reunir cada verano a 80 personas del mundo entero, 80 personas que están haciendo cosas importantes en el mundo en todos los ámbitos, el ámbito de la empresa, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del emprendimiento social, de las fundaciones. Como digo, reunir a 80 personas haciendo cosas importantes en el mundo entero durante 10 semanas allí en la sede de la NASA para darles un baño de cómo son las tecnologías que están cambiando el mundo, cómo son las tecnologías que están creando un mundo completamente nuevo, para con esas herramientas en las manos, esas tecnologías, que sean capaces esas personas a la hora de volver a sus países de origen convertirse en locomotoras de cambio y sobre todo con el objetivo de ayudar a crear un mundo mejor y ayudar a resolver los grandes problemas de la humanidad. Es por ello un programa muy enfocado en la tecnología, pero también muy idealista y muy social y con un ánimo muy humanitario de crear un mundo mejor. Estuve allí durante 10 semanas, como digo, y para mí el estar en Singularity University realmente tuvo un impacto muy importante en mi vida. Fue como un viaje al futuro. Yo sentí, al volver de allí, que había estado en el futuro, que había estado en cómo va a ser el mundo dentro de unos años y me vine con la idea de que no solo de intentar hacer ese objetivo que nos marcan en la universidad, que es intentar ayudar a resolver los problemas de la humanidad, sino también me marqué como objetivo el contar lo que había visto. He estado en el futuro, esto es lo que va a pasar en el futuro, tengo que contarlo. Y ese también es mi objetivo en la conferencia de hoy. Contarles cómo es ese futuro que viene y cómo pienso yo que vamos a poder competir en ese mundo completamente diferente que viene. Quizás el leitmotiv más importante de este mundo que viene es que vamos a entrar, ya estamos entrando, y se va a profundizar esta entrada en los próximos años, en la era de la tecnología y la innovación. Todos los sectores van a ser sectores de alta tecnología, todas las industrias van a ser industrias de alta tecnología. Hay veces que hablo con empresarios de industrias más tradicionales, por ejemplo, recuerdo una reunión de directivos de la industria petrolera, o empresarios del sector agrario, agroalimentario, que me dicen cuando les hablo de estas cosas, esto no tiene nada que ver conmigo, esto es del mundo de alta tecnología. Y no pueden estar más equivocados. La tecnología está aquí para cambiar todo el mundo, para cambiar todas las industrias de todos los sectores, y precisamente los sectores más tradicionales van a ser los que se van a ver más afectados por estos cambios que vienen. Vamos a ver algunos de ellos. Hay una gran mega tendencia, que es la que va a revolucionar el mundo que viene, y es la aceleración tecnológica. Llevamos oyendo hablar de la revolución tecnológica muchos años, pero no es hasta ahora que va a explotar. ¿Por qué? Pues por esta curva que ven ustedes aquí, por esta curva, la curva lineal ven aquí, la curva exponencial, nuestro sentido común nos dice que el cambio tecnológico es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando pensamos en el futuro de la tecnología, extrapolamos el pasado. Por ejemplo, decimos ¿qué cambios va a tener la tecnología en los próximos 10 años? Miramos hacia atrás y decimos ¿qué cambios ha tenido la tecnología en los últimos 10 años? Si el cambio fuera lineal, si el cambio tecnológico fuera lineal, los cambios que viviremos en los próximos 10 años serán similares a los que hemos vivido en los últimos 10 años. Sin embargo, el cambio tecnológico no es lineal, no sirve una recta, sino que es exponencial, sigue una curva exponencial como la que ahí ven, y que es una curva que al principio sigue una trayectoria que parece una recta, pero de pronto, ¡boom!, da un salto enorme y se dispara. Por ejemplo, una curva exponencial muy fácil sería la que construiríamos con una curva que fuera cada número fuera el doble del anterior. Imagínense, 2, el doble 4, el doble 8, el doble 16, el doble 32, el doble 64, esa curva, que cualquiera podría tener por intuición decir, oye, más o menos una recta, no, esa es una curva exponencial que en un momento determinado se dispara. A mí me gusta contar, para que visualicemos qué es una curva exponencial, el ejemplo de la leyenda de cómo se creó el ajedrez. La leyenda dice que hace muchísimos años un, no sé cómo sería, pues el emperador de Persia, de uno de estos grandes reinos de Oriente, tenía un grave problema, y entonces hizo un llamamiento a la sociedad, llamó a todos los sabios de su reino y dijo, aquel que sea capaz de resolver mi problema, le daré el regalo más grande que nunca se ha visto. Llegó un sabio, determinado, mayor, y le encontró la solución a su problema. Y cuando fue al palacio de este gran rey a pedir su premio, el rey le dijo, pídeme lo que quieras, me has resuelto un grave problema, lo que quieras. Y este sabio le puso delante al rey un tablero de ajedrez. Y le dijo, el premio que quiero es un grano de trigo por la primera casilla, dos granos de trigo por la segunda, cuatro granos de trigo por la tercera, y así duplicando en cada casilla. Y dijo el rey, pero bueno, me vas a pedir si eso con un saco de trigo ya lo tenemos resuelto, ese es el premio que me das después de que te he ofrecido oro, diamantes, lo que quieras. Un saco de trigo, si haces la cuenta y ahí la empiezan a ver en la pantalla, si empezamos con la primera casilla un grano y vamos duplicando, la última casilla tendría dos elevados a 63 granos de trigo, cuyo número es el que ahí aparece en pantalla, que son más de 18 trillones de granos de trigo. No hay trigo en el universo para pagar esa deuda y es porque esa curva que es duplicar, 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 es una curva exponencial. Pues bien, así se hace una idea de cómo es el crecimiento de una curva exponencial. ¿Cómo lo vemos? Para que veamos que efectivamente la tecnología sigue una curva exponencial, el ejemplo más famoso de crecimiento exponencial de la tecnología es el crecimiento de la capacidad de computación de nuestros ordenadores, la famosa ley de Moore. A todos aquellos que sean ingenieros o informáticos conocerán a Moore, uno de los fundadores de la multinacional Intel, la que fabrica los microchips de nuestros ordenadores y que hace bastantes años dictaminó, porque así lo vio en el ejemplo, que su empresa era capaz de poner el doble de microchips, el doble de circuitos en los microchips de Intel. Cada más o menos 18 meses conseguía la empresa duplicar el número de circuitos que había en un microchip y de esa manera al haber el doble de transistores, ese ordenador tenía el doble de capacidad y eso se ha ido cumpliendo año a año. Cada 18 meses nuestros ordenadores son el doble de rápidos, el doble de potentes y curiosamente la mitad de baratos. Eso lo vemos todos y lo sufrimos todos. Esa es una curva exponencial y por eso el crecimiento de la capacidad de computación de nuestros ordenadores sigue una curva exponencial. Aquí tienen esa curva exponencial. Esta es la curva que muestra la ley de Moore. Es una curva con datos reales donde se ve en el eje horizontal tienen el tiempo, los años, y en el eje vertical tienen el número de operaciones por segundo que es capaz de hacer un ordenador como el que todos tenemos en casa, un ordenador de unos mil dólares. Cualquiera tiene en casa ese ordenador de mil dólares y cada 18 meses la capacidad de computación de ese ordenador de mil dólares se duplica y se duplica y se duplica. De forma que ahí ven en ese gráfico en el año 2013 un ordenador que todos tenemos en casa que vale mil dólares tiene la capacidad de computación de un ratón. Pero es que 18 meses después tiene el doble y 18 meses después tiene el doble. Si la ley de Moore se sigue cumpliendo y año a año se cumple y se cumple y se cumple en el año 2025 ese ordenador que todos tendremos en casa tendrá la misma capacidad de computación que un cerebro humano. O sea, un ordenador de mil dólares que todos tendremos en casa tendrá la misma capacidad de computación que su dueño, que nosotros mismos. Y eso se aplica también a esto, a nuestros teléfonos móviles. En el año 2025 tendrá la misma capacidad de computación que tenemos cada uno de nosotros. Pero es que si sigue cumpliéndose la ley de Moore, 18 meses después ese ordenador tendrá el doble de inteligencia que un ser humano. Y si se sigue cumpliendo se prevé que en el año 2045 un ordenador de mil dólares tendrá la misma capacidad de computación que toda la humanidad junta. Es una locura pensarlo solo, es una locura la cantidad de oportunidades que brinda la tecnología de la información. Pero esta es solo una tecnología, el resto de tecnologías siguen la misma curva exponencial. Para que vean ese crecimiento de las tecnologías de la información en la capacidad de computación de los ordenadores recordarán que a finales de los años 90 el gran campeón de ajedrez Kasparov la empresa IBM multinacional le propuso el que se enfrentara al ordenador Deep Blue que se enfrentara con Kasparov para ver quién era mejor jugando al ajedrez. En aquel momento Kasparov despreció a IBM y a los ordenadores diciendo que sería imposible que nunca una máquina pudiera vencer a un hombre jugando al ajedrez. Pues bien, en el año 96 Kasparov tuvo razón y Kasparov le ganó a Deep Blue pero claro los ingenieros de IBM se quedaron tranquilos porque dijeron no hay problema dentro de 18 meses este ordenador va a ser el doble de potente y efectivamente al año 97 volvieron con el lugar de Deep Blue Deep Blue y ese ordenador le ganó a Kasparov y desde entonces nunca un hombre ha podido ganar a la máquina jugando al ajedrez y eso es solo un ejemplo IBM siempre intenta ir por delante y hace unos años en el año 2011 puso a competir a su ordenador Watson en algo que era menos evidente que jugar al ajedrez al final jugar al ajedrez se basa en tener mucha capacidad de memoria en la capacidad de visualizar jugadas más adelante pero IBM dijo ¿por qué no ponemos a Watson a un ordenador de IBM a competir en un juego mucho más humano que el propio ajedrez que es un juego muy famoso en Estados Unidos que se llama Jopardy y es un juego de preguntas y respuestas de televisión muy famoso en Estados Unidos en el que las preguntas y las respuestas tienen su complejidad no son una pregunta así con una respuesta que te puedes ir a Google y buscarla sino que las preguntas son respuestas y las respuestas son preguntas de manera que no es tan evidente el resolver el ser capaz de competir en este juego y de hecho se pensó que nunca una máquina sería capaz de competir en este juego IBM puso a su ordenador Watson a competir con los dos grandes campeones de la historia de Jopardy y Watson no ganó Watson arrasó en Jopardy ahí tienen el resultado del dinero que ganó Watson que está en el centro respecto a sus dos competidores los dos grandes campeones humanos de Jopardy y bien y ahora Watson IBM ha mandado a Watson el otro día salía en la prensa un titular Watson va a la facultad de medicina porque el nuevo reto que se ha planteado IBM con el ordenador Watson es lo ha mandado a una facultad de medicina a aprender medicina y están ahora metiéndole al ordenador todo tipo de información sobre medicamentos medicinas tratamientos historias clínicas de manera que en unos años pondrán a Watson a competir con los mejores médicos del mundo a ver quién es capaz de diagnosticar mejor las enfermedades y yo estoy seguro que en cuatro o cinco años veremos una foto igual que esta pero en lugar de Jopardy con los tres cuatro o cinco diez mejores médicos del mundo compitiendo con Watson y veremos quién gana otro ejemplo este teléfono móvil que cualquiera puede tener en su bolsillo tiene más capacidad de computación que los ordenadores que llevaron al hombre a la luna fíjense tenemos en el bolsillo más capacidad de computación que la que hizo falta para llevar al hombre a la luna eso es el resultado de una curva exponencial aplicada a las tecnologías de la información y como decía todas las tecnologías van a seguir la misma evolución porque el crecimiento tecnológico es exponencial otro ejemplo la biotecnología todos habrán oído hablar del desarrollo del genoma humano la primera vez que se desarrolló fue un equipo liderado por Craig Benter un genio de la biotecnología que invirtió diez mil millones de dólares en decodificar el genoma humano pues bien desde entonces cada año cada dos años es la mitad de barato el doble de rápido y la mitad de barato decodificar el genoma humano de forma que actualmente hasta hace poco tiempo una empresa bastante famosa de biotecnología que se llama 23andMe en Estados Unidos decodificaba el genoma humano por 100 dólares y esto es otra vez el resultado de las curvas exponenciales ya cualquier persona en cualquier parte del mundo metiéndose en la web de 23andMe o de GenePlanet otra empresa que lo hace y hay empresas diferentes empresas en el mundo que lo hacen te mandan pidiendo un kit para tener tu ADN te mandan a casa una cajita con un bote de plástico yo me lo he hecho coges el bote de plástico pones saliva dentro lo cierras y pones tu email coges la caja y la envías a la empresa dos semanas después te llega a tu email un link en el que te dice aquí tiene usted su ADN te metes en el link y aparece no es que aparezca tu ADN porque tu ADN es una cadena de millones de letras que en principio no tiene ninguna utilidad para ti lo más importante es que aparece lo que ahí tienen en la pantalla te dicen cuáles son las enfermedades que más probablemente desarrollarás durante tu vida en base a tu ADN te dicen cuáles son los alimentos que debes comer y cuáles te sientan mal debido a tu ADN y te dicen cuáles son las medicinas que debes o no debes tomar debido a tu ADN esa información ya está en nuestras manos y nunca antes ha estado y eso va a hacer que nazca una nueva era en la medicina la era de la medicina preventiva porque no vamos a tener una medicina como ahora paliativa y curativa sino que vamos a poder adelantarnos a las enfermedades a mí por ejemplo cuando yo mandé mi saliva y me mandaron los resultados a mí hay cinco enfermedades que me dijeron que más probablemente yo desarrollaré durante mi vida curiosamente esta empresa solo sabía de mí mi saliva y mi email me dijeron cinco enfermedades que yo podía desarrollar durante mi vida por supuesto probabilidades no hay nada seguro porque el ADN te marca probabilidades luego la otra mitad es lo que haces con tu vida la alimentación lo que haces el deporte a qué estás sujeto en el entorno pues bien me dijeron cinco enfermedades de las cuales cuatro las tienen mis padres y una la tengo yo ya entonces estas cuatro que aún no tengo me han dado la información para poder prevenirlas por ejemplo una enfermedad que me han dicho que posiblemente pudiera desarrollar es diabetes tipo 2 que es la diabetes que se desarrolla cuando uno es un poco mayor bueno pues he ido a hablar con un médico y le he dicho oye yo no tengo esta posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2 ¿qué hago en mi vida? ¿cómo adecuo mi vida para no desarrollarla? ¿qué tipo de deporte? ¿qué tipo de alimentación? ¿qué alimentos debo evitar? y a partir de ahí me pongo en un camino para intentar evitar desarrollar esa enfermedad o si la desarrollo paliar su efecto en mi vida es una maravilla y esto nunca antes lo hemos tenido a nuestra disposición más la biotecnología también solo un comentario pequeño y esto parece ciencia ficción por eso hablaba de que he estado en el futuro esto parece ciencia ficción pero no lo es ya hay empresas y aquí tienen una de ellas que se llama Organovo que es es una empresa comercial que existe de verdad que están su misión es fabricar órganos están usando tecnología de ADN para a partir de células madres de personas concretas replicar órganos y ahí aparece por ejemplo la posibilidad de replicar un hígado o la posibilidad de replicar un riñón o la posibilidad en el futuro de replicar un corazón a esto nos está llevando la tecnología y el crecimiento exponencial de la tecnología otra gran revolución que viene con el crecimiento exponencial de la tecnología es la robótica y la inteligencia artificial eso es algo que hasta ahora cualquier persona que tenga por ejemplo un iPhone como ahí aparece ya ha podido conocer un poquito que es Siri Siri es un asistente que por voz nos permite interactuar con nuestro iPhone y que incluso al principio recuerdo cuando salió la primera versión de Siri en el iPhone 4S la gente lo criticaba que si es es tonto Siri porque no se entera bien porque no me no me entiende pero aquí vuelvo a sacar la media sonrisa y decir bueno no te preocupes en 18 meses es el doble de listo y en 18 meses es el doble de listo con lo cual dentro de muy poquito vamos a tener todos aquí tienen otro ejemplo una empresa española creada por una chica una fantástica empresaria llamada Pilar Manchón que han creado asistentes virtuales aquí tienen uno que se llama Maya que dentro de poco puede ser que lo tengamos presente en toda nuestra vida porque esta empresa una startup tecnológica española ha sido comprada hace muy poquito por la multinacional Intel con la idea de introducir a Maya y a toda la inteligencia artificial de Maya en todos los objetos que nos rodean por ejemplo la primera utilidad de Maya ha sido en los call centers muchas empresas como saben atienden a su dan servicio de atención telefónica a través de call centers físicos con personas que responden a las llamadas con la emergencia de Maya y de asistentes virtuales como Maya posiblemente ese tipo de trabajo se va a acabar en el mundo porque va a ser sustituido por Maya que está 24 horas al día 7 días a la semana disponible y porque además tiene toda la información de la empresa en su cabeza y porque además tiene inteligencia artificial para ir aprendiendo de las conversaciones que va teniendo con los clientes para mejorar sus respuestas este es el futuro que viene y hay veces que me preguntan oye y esto nos da un poco de miedo porque nos van a quitar los trabajos de hecho cuando se habla de la robótica y de la inteligencia artificial esa es una crítica que se hace oye es que nos van a quitar los trabajos de hecho hay un libro escrito por un joven genio de la tecnología que se llama robots will steal your job los robots te robarán tu trabajo y pone de sus títulos y eso está bien ¿por qué? porque los robots van a robar aquellos trabajos más manuales que necesitan menos inteligencia como por ejemplo este que estamos hablando con Maya y lo que habrá que hacer es que nacerán nuevos nichos de trabajo para aplicar la inteligencia humana a esos otros nichos de trabajo o sea que desaparecerán unos nichos de trabajo nacerán otros un nicho de trabajo que poco a poco ha ido perdiendo importancia los traductores antes era evidente que había que buscar un traductor para que tradujera un texto ya lo metemos en Google y está traducido instantáneamente bien y como digo los robots ya los vemos en fabricación los robots por ejemplo esta es la fábrica es una fotografía de la fábrica de Tesla un fabricante de coches eléctricos de Estados Unidos donde ven que todos son robots no hay personas trabajando y aquí hay otro robot que se llama que ha salido hace poco a la fama a la luz pública que se llama Baxter que incluso le han puesto una cara para hacerlo más amigable tiene brazos y que es un robot que aprende con el operario que esté a su lado en este caso con la persona que está al lado sonriendo él ve lo que hace el operario que está a su lado y lo replica una de mil veces este es el futuro que nos llega los robots en la fabricación los robots en logística estos son unos almacenes de Amazon Amazon.com la gran distribuidora de libros y de productos en general el gran distribuidor de productos comerciales y aquí tienen como también sus almacenes están completamente robotizados todos son robots que son los que buscan los productos y los llevan y cada vez más la mayoría de los almacenes estarán todos robotizados pero los robots y la inteligencia artificial no solo se van a aplicar en fabricación y en logística lo vamos a ver en cosas mucho más diarias como por ejemplo el transporte de vehículos esta es una noticia que ya tiene unos meses y que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado y es este coche que es el Google Car que es un proyecto de Google que ante el grave problema de los millones de muertes que hay cada año debido a accidentes de tráfico de los cuales el 99% es debido a fallos humanos Google se puso a trabajar hace unos años en cómo disminuir esos accidentes de tráfico dándole toda la capacidad de conducción al coche y quitándola del ser humano para evitar ese fallo humano de ello nació este coche que es el Google Car que durante más de 800.000 kilómetros ha estado conduciendo por las calles de California por las avenidas por los semáforos por los puestos de peaje por todo por las autopistas sin conductor 800.000 kilómetros sin conductor porque ahí tienen ven encima del coche un visor láser con GPS etcétera de manera que es capaz de ver todo lo que ocurre en su entorno y reaccionar en consecuencia Google esos 800.000 kilómetros que ha hecho ya no ha tenido solo ha habido un accidente a los 800.000 kilómetros y ha sido porque se paró en un semáforo y vino un coche y le golpeó por detrás el problema se generaría creo yo supongo cuando salió el señor de detrás del coche para intentar arreglar los papeles del seguro con el coche y se vio que no había conductor pero bueno este es el futuro que viene Google avisa de que posiblemente en 5 o 7 años puede estar este coche comercialmente disponible para que lo compremos bien más revoluciones tecnológicas que vienen la energía esta es una fotografía del mundo y ven como hay grandes partes del mundo de noche y ven como hay grandes partes del mundo que están a oscuras de noche hay 1500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a electricidad y eso se va a acabar se va a acabar gracias a la curva exponencial que sigue la energía solar vamos a tener en muy poco tiempo energía abundante para todos y además casi gratuita ¿por qué? pues el punto de partida es el sol que cada hora nos envía a la tierra energía suficiente para alimentar al planeta durante todo un año esa energía que llega del sol está ahora mismo desaprovechada pero vamos a poder aprovecharla ¿por qué? por esta curva que tienen aquí esta curva que le llaman la curva de Swanson o el efecto Swanson porque fue la persona que un poco la dibujó y que entendió su evolución muestra el precio por vatio de una célula fotovoltaica ¿vale? la capacidad de una célula fotovoltaica a lo largo de los años en generar electricidad ven que al principio creo que es el año 1977 el primer punto del gráfico costaba generar un vatio con una célula fotovoltaica costaba más de 70 dólares claro era carísimo pero ven como poco a poco su precio ha ido cayendo de manera exponencial y actualmente en 2013 el coste por vatio de una célula fotovoltaica es 0,73 céntimos de dólar con este precio ya generar electricidad con un panel de energía solar fotovoltaica es más barato que comprárselo a las grandes compañías de electricidad aquí tienen el efecto que se está produciendo que es lo que se llama llegar a la grid parity que es llegar a la paridad con la red que es ser capaces de generar energía solar más barato de lo que nos cuesta comprársela a la empresa de electricidad aquí ven como la energía solar que es la curva azul la energía solar a lo largo de los años no ha parado de descender su coste y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar mientras la energía el coste de la electricidad que pagamos no para de subir cada año y sube y sube y sube llega un momento en que colisionan y vale lo mismo generar la energía solar con un panel solar en nuestra casa que comprarse a la empresa de electricidad eso ha llegado ya hemos llegado a lo que se llama la zona de paridad con la red y eso no va a parar de aumentar de manera que en muy breve tiempo lo que vamos a ver es esto todo el mundo se va a llenar de paneles solares todas las ciudades se van a llenar de paneles solares y todos nos vamos a convertir en productores y consumidores de electricidad en todos sitios aquí ven una curva donde se ve la capacidad solar instalada en el mundo y como ven está siguiendo una curva exponencial cada 18 meses se duplica la capacidad de producir energía solar en el mundo cada 18 meses se duplica y se duplica y se duplica en 2030 se prevé que el mundo necesitará en total 20 terawatts 20 terawatios de energía si sigue esa curva exponencial y cada 18 meses se duplica y se duplica en el año 2030 seremos capaces de producir más energía solar de lo que el mundo consume en su totalidad ese puede ser el futuro del mundo un mundo alimentado por energía solar bien esa ha sido una de la la gran mega tendencia que nos viene pero hay otra que va a confluir con esta primera que es la hiperconectividad la hiperconectividad ya la conocemos no es algo nuevo hace prácticamente 15 años el móvil no existía en nuestras vidas internet no existía en nuestras vidas hoy en día no podemos vivir sin el móvil y sin internet y esto no va a ser nada más que aumentar como decía antes el crecimiento exponencial de la tecnología si en los últimos 10 años internet y los teléfonos móviles han hecho lo que han hecho ¿qué harán en los próximos 10 años con un crecimiento exponencial? pues miren aquí ven en esta gráfica el número de personas del mundo que del año 2005 al año 2013 ha pasado de 6.400 millones de personas en el mundo a casi 7.200 millones de personas en el mundo mientras el número de líneas móviles de suscripciones a teléfonos celulares ha ido aumentando hasta alcanzar ya casi los 7.000 millones de celulares ya prácticamente hay un móvil por persona en el mundo y esto va a seguir aumentando porque ya prácticamente todas las personas de negocio tienen ya dos móviles y aquí tienen otra gráfica que muestra el acceso a internet en el mundo tenemos ya en el año 2013 2.700 millones de personas con acceso a internet y esto no va a ser más que continuar en los próximos años ahora mismo la tasa de cobertura de internet en el mundo es del 40% 40 de cada 100 personas del mundo tienen acceso a internet y muchos dirán pero los países menos desarrollados no van a tener internet y no es así de hecho Google prevé que en 2000 entre 2020 y 2030 el mundo entero tenga acceso a internet y para ello tienen en marcha un proyecto que se llama Google Loon que están lanzando globos aerostáticos en las zonas sin conexión sin acceso a internet para que esos globos suspendidos en el aire sean los que den acceso a internet a las zonas a las que no llegue el cable esto es algo que nos llega hace poco Facebook anunció algo parecido otro proyecto muy parecido con el mismo objetivo tenemos que dar acceso a internet a los 7.000 millones de personas del mundo porque el acceso a internet es la puerta a la información al conocimiento a la educación y a la prosperidad del mundo ¿y cuál es el futuro a corto plazo de esa de esa hiperconectividad? pues miren en este gráfico se ve el crecimiento en el tráfico de datos móviles a lo largo del tiempo 2013-2014 fíjense donde estamos estamos en alrededor de dos entre dos y 2,5 exabytes al mes de datos que se mueven por el mundo y la previsión para 2019 apenas cinco años desde hoy es fíjense cómo va a crecer a casi 18 exabytes que es multiplicar por siete por ocho veces el tráfico de datos que tenemos hoy en día o sea que la hiperconectividad que conocemos se queda en pañales respecto a la hiperconectividad que viene y además vamos a empezar a conectar a internet todo lo que nos rodea actualmente tenemos conectado a internet nuestros teléfonos móviles nuestros ordenadores poquito a poco se están conectando las televisiones algunos coches algunos vehículos pero a medida que pasen los años se va a ir conectando todo y ya se habla de una cosa la emergencia de algo que se llama the internet of things el internet de las cosas y es que dentro de cinco diez años prácticamente todo lo que nos rodea va a estar conectado a internet ahí tienen una previsión y es que en 2009 estaban conectados a internet 900 millones de objetos en todo el mundo 900 millones de objetos estaban conectados a internet en todo el mundo en 2009 se prevé que en 2020 estarán conectados a internet 26.000 millones de objetos todo lo que nos rodea prácticamente va a estar conectado a internet y eso abrir unas puertas increíbles de aumento de productividad de creación de oportunidades para todos en resumidas cuentas esta gran revolución que trae la hiperconectividad para mí la gran conclusión es que se ha creado sobre nuestras cabezas una gran plataforma global que cambia las reglas de juego en el mundo porque de pronto pasa algo que nunca antes ha podido pasar que es que cualquier persona esté donde esté con solo alargar la mano está conectado a esa plataforma global y como decía antes de pronto estés donde estés en el mundo y cada vez en más lugares del mundo te conectas a toda la información a todo el conocimiento y te pones en posición de cooperar y competir con todas las personas del mundo y eso es un cambio absolutamente monumental que abre unas oportunidades increíbles y bajo mi punto de vista esto cambia las reglas del juego esto lo hace que lo cambie absolutamente todo y podríamos hablar del impacto en los países podríamos hablar del impacto en los ciudadanos en cada uno de nosotros pero ya que estamos hablando con empresarios creo que merece la pena que hablemos sobre el impacto en las empresas ¿qué impacto va a tener esto en el mundo de la empresa? pues bajo mi punto de vista la mayoría de los mercados la mayoría de las industrias y los sectores van a confluir en el sentido de que va a haber cinco grandes características comunes a todas las industrias sea cuáles sean la primera ya lo sabemos ya lo vivimos mercados hiper globalizados el mundo se vuelve a unir la pangea original y a la que nacieron los cinco continentes se unen y tenemos ya un único mercado en un mundo absolutamente hiper globalizado segundo todos los mercados se están convirtiendo en mercados de oferta no mercados de demanda ¿qué significa esto? hay muchos más productos que clientes con lo cual el cliente tiene a su disposición cientos miles de productos entre los que elegir y cada vez más es difícil diferenciarse ser único y ser diferente es lo que he llamado aquí que los mercados se están comoditizando prácticamente es difícil distinguir unos productos de otros para la mayoría de los mercados tercero la mayoría de los mercados se están volviendo mercados transparentes donde el cliente final tiene toda la información en años anteriores en décadas anteriores han podido muchas empresas jugar con la información al tener información reservada yo puedo cargar un margen a los clientes esa información reservada ha desaparecido con la la gran plataforma global que ha creado internet y todos los mercados son transparentes y todos los mercados están sujetos a la dictadura del cliente hay una hay una encuesta de Ernst & Young y Forrester que dice que el 60% de los consumidores cambiarían su decisión de compra si leen en las redes sociales algún comentario negativo sobre cualquier por una determinada empresa con lo cual más que nunca las empresas tienen que estar presentes en las redes sociales y escuchar a los clientes porque el cliente tiene toda la información y puede elegir entre miles de productos muy similares y esto los mercados hiperglobalizados los mercados comoditizados mercados de oferta y los mercados transparentes todos juntos crean lo que se llama la ley del precio único en el mundo entero un mismo producto tiene un mismo precio porque el el cliente final no va a poder no va a permitir que haya una empresa que cargue un precio más caro en un sitio que en otro porque se va a ir a la que lo cargue más barato a no ser que la empresa original ya tenga un producto mucho mejor y diferente nos vamos a un mundo donde las empresas que no sean capaces de producir al mismo precio que sus competidores van a desaparecer nos vamos a un mundo donde los países que no sean capaces de producir productos al mismo precio que otros van a generar desempleo vamos al mundo de un precio único para un mismo producto pero hay más una cuarta ley que se aplica a todos los mercados es que todos los mercados como decía antes se están volviendo mercados tecnológicos todos los mercados se están volviendo y todas las industrias se están volviendo industrias high tech ya no hay industrias low tech desaparece la industria de baja tecnología y en quinto lugar todos los mercados se están polarizando ¿qué significa esto que se están polarizando? antiguamente los mercados eran parecidos a la figura que tienen a la izquierda para un producto determinado imagínense hoteles zapatos un determinado alimento había una pirámide de productos desde los productos más exclusivos y más caros arriba a los productos más de bajo coste y había espacio para todos los competidores competidores que producían algo de mucho valor añadido y muy caro competidores que producían a bajo coste y competidores que producían en medio un poquito de cada eso ha cambiado y nos vamos a un mundo donde tenemos una gran división entre productos de high-end y productos low-end se polariza y desaparece la clase media nos vamos a un mundo donde el cliente quiere o productos de mucho valor añadido o productos de bajo coste ya no quiere nadie lo del medio y las empresas que se quedan en medio están desapareciendo es lo que yo llamo ahí la zona de la muerte muchas empresas que vemos desaparecer hoy en día son empresas que se han quedado en medio porque no son capaces de ofrecer productos de bajo coste y tampoco son capaces de ofrecer algo único diferente y mejor que la competencia y si te quedas en medio desaparece la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra empresa es ¿dónde está mi empresa? ¿mi empresa está abajo, arriba o se está quedando en medio? y si se está quedando en medio tenemos un grave problema más en este mundo que vemos tan competitivo con estas cinco características ¿qué podemos hacer como empresarios? ¿qué podemos hacer como empresas? no hay otra salida que la innovación y el emprendimiento no hay otra salida es la única de hecho el mundo ha ido cambiando de manera constante y aquí aquí tienen un gráfico en el que se ve a lo largo de las últimas décadas que han necesitado hacer las empresas primero para sobrevivir y segundo para diferenciarse y ganar en el mercado por ejemplo los años 70 y 80 para sobrevivir las empresas tenían que dar funcionalidad y coste y las que ganaban en el mercado y se diferenciaban eran las que daban calidad luego ayer prácticamente en los años 90 la calidad era ya un requisito absoluto y las que no dieran las empresas que no dieran calidad desaparecían del mercado y las empresas que se diferenciaban eran aquellas empresas que ofrecían tiempo flexibilidad servicio pero es que eso hoy es una exigencia para sobrevivir cualquier empresa que quiera sobrevivir en el mercado tiene que dar flexibilidad servicio rapidez tiempo y cuáles son las empresas que se diferencian y que son capaces de ofrecer algo diferente las que innovan pero ojo eso es hoy mañana la innovación va a ser una necesidad solo para sobrevivir y las empresas que no innoven no van a sobrevivir porque va a ser una exigencia de los mercados como he dicho antes con las características que he comentado el problema es que la innovación se ha vuelto una moda y ya todo es innovación y claro como todo es innovación todo vale pues claro todos somos súper innovadores y no hay que hacer nada nuevo porque ya somos todos muy innovadores y estamos haciendo grandes cosas en innovación y el problema es que con esa mentalidad todo sigue igual nada cambia y por eso están desapareciendo tantas empresas como desaparecen recuerdo hace unos meses que hablaba con el presidente de una multinacional aquí en España y le decía España necesita una locomotora que impulse la innovación disruptiva de las empresas y me decía él no no que va las empresas españolas son muy innovadoras no hace falta y yo me echaba la mano a la cabeza ¿cómo se puede decir que en el mundo que vamos a vivir tan competitivo no hace falta impulsar la innovación disruptiva en nuestras empresas? pero esa es la mentalidad que hay como la innovación está de moda y la innovación lo es todo pues ¿para qué vamos a hacer nada nuevo? si ya estamos todos innovando la realidad es que la innovación solo tiene sentido si aporta una ventaja competitiva a la empresa todo lo que hagamos en materia de innovación está muy bien hacer un nuevo packaging hacer una nueva página web mejorar un poquito el producto todo está bien y es necesario pero realmente eso es lo que aquí aparece la frase de Peter Brabe que es el consejero delegado de Nestlé es lo que él llama la renovación él dice para que una empresa se mantenga al mismo nivel que su industria que sus competidores necesita afilarse las garras cada día un poquito necesita hacer lo mismo que hacen que hacen sus competidores y responder a lo que le demandan los clientes y eso le llama renovación es lo que podríamos llamar innovación incremental las cositas pequeñitas que podemos ir cambiando día a día y que son importantes por supuesto pero él dice pero para ser líderes en nuestro mercado para diferenciarnos para hacer algo único y diferencial tenemos que hacer algo grande tenemos que dar un salto cualitativo ofrecer algo completamente distinto a lo que hacen los demás eso es la innovación y eso es lo que yo llamo la innovación disruptiva o innovación radical necesitamos ir mucho más allá de la innovación incremental por supuesto que la innovación incremental es importante necesitamos mantener el nivel de nuestros competidores que nos exigen nuestros competidores necesitamos mantener el nivel que nos exigen nuestros clientes ser un poquito mejor cada día en todo lo que hacemos por supuesto que es muy importante pero realmente si queremos triunfar en los mercados si queremos vender en el mundo entero tenemos que ofrecer algo único y diferencial y eso la única manera es con la innovación disruptiva de hecho ¿cuál debería ser el objetivo de la innovación para una empresa que se lo plantee? el objetivo de la innovación debería ser hacerte único y diferente hacer lo que lo que aquí pone como hacer irrelevante a la competencia ser tan bueno tan diferente que la competencia da igual eres único eres diferente ese concepto es el que trajeron un par de profesores de una escuela de negocios fenomenal que hay en Francia que se llama INSEAD y que hace unos años escribió un artículo que se llamaba la estrategia de los océanos azules y trajo al debate del mundo de la empresa un concepto fantástico que me gusta mucho y que es el hecho de que ellos decían los mercados son todos océanos rojos son como esa pecera que aparece donde estamos todos los competidores y donde para poder ganar una cuota de mercado para ganar a un cliente tenemos que darle un bocado al pescado que está a nuestro lado y por eso son océanos rojos porque hay la sangre de los competidores unos pegándonos con otros y ellos decían en lugar de buscar cómo quitarle un trozo de comida al pescado de al lado ¿por qué no damos un salto a otro a otro espacio a otro espacio estratégico a otro espacio competitivo ¿por qué no saltamos a otra pecera donde no haya más peces? ¿por qué no saltamos a un océano azul? y creamos un espacio único y diferente y ellos así nació lo que ellos llamaron como la estrategia de océanos azules y que me parece un ejemplo formidable una metáfora formidable de vislumbrar cuál debe ser el objetivo final de la innovación disruptiva crear un espacio competitivo único y diferente donde eres tan único y tan diferente que no tienes competidores y cabría preguntarse pero claro la innovación disruptiva solo es posible en las industrias de alta tecnología solo es posible ahí y claramente digo que no de hecho como decía al principio de la presentación la innovación disruptiva la innovación radical es el arma fundamental para revolucionar las industrias más tradicionales y aquí os pongo algún ejemplo los servicios profesionales que se han visto absolutamente es una industria que se ha visto revolucionada con el crowdsourcing por ejemplo hace poco para mi empresa de biomedicina estábamos buscando un logotipo y en lugar de ir a un diseñador de la misma ciudad dijimos oye ¿por qué no vamos a una de estas plataformas de crowdsourcing como por ejemplo 99designs esta que aparece y lanzamos un concurso y tú pones el precio tú dices oye yo quiero pagar por alguien que me diseñe mi logotipo en la empresa quiero pagar 100 dólares os quiero pagar 200 dólares os quiero pagar 300 dólares dependiendo de cuánto pagues habrá más gente diseñadores del mundo entero compitiendo por hacer tu logotipo y así hicimos lanzamos una competencia y dijimos queremos pagar 239 euros y lanzamos una competencia en esa competencia participaron 20 diseñadores del mundo entero que nos elaboraron 175 propuestas la ganadora es la que aparece Universal Diagnostics y era un ganador que cuando empezamos a hablar con él ya para que nos adecuara el logotipo a los diferentes formatos de la empresa resulta que era un diseñador que estaba trabajando desde Tirana, Albania un diseñador de Albania nos ha hecho nuestro logotipo eso nunca antes ha sido posible y es por la disrupción que ha causado el crowdsourcing en todas las industrias de servicios profesionales no solo el diseño en todas las que puedan pensar está habiendo una disrupción otra el capital riesgo el capital riesgo ha sido una industria que normalmente la visualizamos cuando pensamos en capital riesgo en Silicon Valley en las grandes metrópoles Silicon Valley Londres Cambridge la realidad de pronto surge el crowdfunding con la por ejemplo la plataforma Kickstarter que es una plataforma lanzada hace poco hace unos años y donde lo que hace de pronto es que es una plataforma donde cualquier persona con un proyecto por ejemplo con una startup con una nueva empresa de tecnología puede colgar un vídeo corto explicando su proyecto y diciendo este proyecto es este este es el equipo y necesitamos 100.000 dólares por ejemplo y durante un tiempo determinado un mes dos meses ese vídeo está colgado en la plataforma y pequeños inversores del mundo entero lo pueden ver y pueden invertir por el proyecto y pueden apostar por el proyecto pues bien esta plataforma ha levantado ya más de mil millones de dólares más de 5,8 millones de pequeños inversores han invertido personas que han invertido 10 dólares 20 dólares 100 dólares dependiendo del proyecto y que han servido para financiar más de 58.000 proyectos esto es una revolución porque esto de pronto rompe las barreras geográficas antiguamente para crear un proyecto de tecnología parecía que había que irse a Silicon Valley Kickstarter y otras plataformas de crowdfunding rompen ese mercado y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede crear una startup de tecnología otra los relojes habrán oído hablar de Pebble Pebble es uno de esos proyectos financiados a través de Kickstarter es un grupo de emprendedores que han decidido unir un producto tan tradicional como un reloj que lleva sin cambiar siglos con un teléfono móvil porque no ligamos el reloj al teléfono móvil y hacemos que toda la inteligencia del teléfono móvil esté a través de nuestro reloj y han creado Pebble Pebble un proyecto que se subió a Kickstarter con el objetivo de levantar 100.000 dólares y que en sólo un mes consiguió la cantidad que ahí aparece 10 millones de dólares 10 millones de dólares de personas que querían ese reloj y que pagaron por adelantado para comprar ese reloj con lo cual de pronto esa startup se encuentra no sólo con 10 millones de dólares sino con miles de clientes para un producto que todavía no han desarrollado otra disrupción de hecho la innovación surge de la colisión entre lo viejo y lo nuevo y hay una enorme oportunidad de crear cosas nuevas fusionando industrias que nunca han cambiado con cosas nuevas 4 otra industria que ha sido revolucionada hace poco la piedra natural el mármol y el innovador Cosentino aquí tienen ejemplos de diferentes tipos de mármol blanco mármol blanco que es un producto de toda la vida donde miles de empresas han estado compitiendo y que donde lo que había es una guerra de precios porque el productor de esta esquina producía el mismo producto que el de la otra esquina que el de la otra ciudad y que el del otro país y entonces uno de esos competidores Cosentino dice yo no quiero estar en esa guerra de precios yo quiero ofrecer algo único y diferente me quiero posicionar en esa parte de arriba del mercado y que hizo haciendo corta una historia que es más larga se puso a buscar tecnologías por todo el mundo y de pronto sacó un producto que se llama Silestone es un producto que es un producto artificial es un conglomerado de sílice de arena de la playa de silicio con pigmentos y con una resina que lo hace que lo compacta y de pronto han sacado un producto de construcción que se usa como encimeras de cocina se ha convertido en líder mundial de encimeras de cocina una empresa familiar de apenas 20 empleados se ha transformado en una multinacional presente en el mundo entero que vende más de 500 millones de euros y que de pronto se ha convertido en líder mundial gracias a la innovación y gracias a incorporar la tecnología y la innovación en un sector tradicional bien y ya para concluir con los ejemplos de cómo la innovación disruptiva revoluciona mercados tradicionales la fabricación y la impresión en 3D todos tenemos en nuestra oficina una impresora que imprime en 2D en dos dimensiones y dentro de 5 años todos tendremos en nuestra oficina e incluso en nuestra casa una impresora como esta una impresora en 3D una impresora donde nosotros en nuestro ordenador hacemos un modelo le damos a print y esa impresora de pronto fabrica el producto fabrica en ese ejemplo que tienen una torre Eiffel hecha de una resina determinada y con esa máquina fabricaremos los juguetes de nuestros niños pequeños fabricaremos los juguetes las piezas de Lego fabricaremos bombones de chocolate ya hay cocinas ya hay restaurantes que están incorporando impresoras en 3D para fabricar con chocolate este señor que está aquí es un ejemplo de una prótesis realizada en 3D por una empresa que se llama Vespoke y que lo que ha hecho es hacer una copia un escaneo 3D de la pierna izquierda de ese señor hacerle el flip con Photoshop y darle a imprimir y dándole a imprimir tiene una pierna derecha con la que es capaz hasta de hacer deporte y hace poco salió la noticia de que un niño un bebé salvaba la vida gracias a una prótesis creada en una impresora 3D el niño había nacido sin tráquea y lo que hicieron es crear un modelo en 3D de una tráquea la imprimieron en una impresora en 3D y se la insertaron al bebé para que pudiera vivir bien esto es como las nuevas tecnologías están creando nuevas industrias en el mundo entero concluyendo viene una ola de cambio enorme enorme y todos tenemos que reaccionar y la manera de reaccionar estamos entrando en la era de la tecnología y la innovación y para ello en un mundo donde todos todas las industrias van a ser industrias high tech como decía antes en todas las industrias va a afectar la hiperconectividad big data el internet de las cosas la robótica y la inteligencia artificial la impresión en 3D e innovar no es una cuestión de dinero innovar es una cuestión de actitud aquí cambiando este chip que tenemos en la cabeza somos capaces de llegar lo más lejos posible he puesto algunos ejemplos de empresas que son empresas muy tradicionales hablaba antes de Cosentino una empresa familiar humilde modesta perdida en medio de una comarca muy desfavorecida y con ese cambio de actitud han sido capaces de hacer lo que han sido ¿qué actitud es la que hace falta? ¿qué actitud? la mentalidad de una startup por eso hablaba antes de que en este mundo que viene la innovación y el emprendimiento son la clave porque la mentalidad que hace falta en nuestro nuevo mundo es la mentalidad de una startup de una nueva empresa decía hace poco asistía yo a una conferencia de quizá uno de los grandes chefs del mundo Ferran Adrià del Bully y decía hablando de Inditex la empresa española que ha sido quizá la empresa europea que más ha crecido en los últimos 20 años y que ha convertido a su fundadora Mancia Ortega en el tercer hombre creo más rico del mundo decía Inditex es una startup de miles de empleados porque tiene esa mentalidad y por eso ha sido tan exitosa ¿cuál es la mentalidad de una startup? pues lo que tenemos que ver es qué hacen las startups de éxito ¿qué hacen? por poner algunos ejemplos aquí tengo 5 1. una estrategia de nicho 2. están en punta de lanza 3. asumen riesgos y aceptan el fracaso 4. innovan de forma abierta y 5. son flexibles y se adaptan al cambio muy rápidamente primero estrategia de nicho tenemos que saber dónde queremos competir queremos competir abajo queremos competir arriba y tenemos que evitar quedarnos en medio ¿dónde se está quedando su empresa? segundo hay que estar en punta de lanza para ser de los mejores del mundo tenemos que saber como los mejores del mundo tenemos que estar en punta de lanza y estar en punta de lanza no significa hacer un doctorado en el MIT estar en punta de lanza significa saber como el que más sabe de mi sector viajar a todas las feinas de muestra conocer qué hace cada uno de mis competidores saber que están haciendo grupos de investigación diferentes partes del mundo que pueda tener impacto es lo que hago y de hecho la tecnología es el gran facilitador en este mundo que viene no hay que ser un friki tecnológico para usar la tecnología lo que hay que tener es la apertura mental para saber que la tecnología va a cambiar mi industria y que yo tengo que ser de los que cojan la tecnología y la use para ser los protagonistas de los que hacen ese cambio en mi industria en tercero para estar en punta de lanza tenemos que estar conectados con los polos de innovación del mundo en el mundo hay diferentes lugares donde ocurre la innovación y tenemos que estar conectados a ellos yo por ejemplo estoy hoy aquí gracias a que estuve en Singularity University hace unos años para mí en mi campo estar con las antenas puestas y de pronto descubrir que había nacido Singularity University fue muy importante y eso me permitió estar en punta de lanza en lo que yo hago ese mismo consejo le doy a ustedes tienen que estar saber dónde están esos nodos de innovación del mundo y conectarse a ellos en cuarto lugar las empresas que conquisten el mundo las empresas que innoven de forma radical van a ser aquellas empresas que acepten el fracaso como parte del camino en la cultura latina hay mucho miedo al fracaso y de hecho esa es la gran ventaja que tiene Estados Unidos respecto al resto del mundo es que allí parece que no hay miedo al fracaso allí el fracaso se considera parte del camino para llegar al éxito y es la realidad una y otra vez se ve que aquellos que tienen un gran éxito han pasado antes por tres o cuatro fracasos y hay que aceptar que la única manera de llegar a la cumbre del éxito es pasando por el precipicio del fracaso y hay que estar dispuesto a ello y en quinto lugar la actitud actitud de aprender de manera constante actitud de cambiar y adaptarse actitud de saber que lo único seguro de este mundo que viene es que todo va a cambiar y que la única manera de triunfar en este mundo que viene es tener la cintura y la flexibilidad para estar continuamente cambiando para adaptarse a este mundo que viene y termino con una frase del libro a través del espejo de Lewis Carroll el autor de Alicia en el país de la maravilla que decía es una frase que se le ha llamado el efecto de la reina roja esta frase dice lo que ahí aparece en nuestro país necesitas correr todo lo que puedas solo para mantenerte en el mismo sitio si quieres ir a algún sitio necesitas correr por lo menos el doble de rápido ese es el mundo que viene un mundo donde o corremos más rápido que el resto o desaparecemos correr no es suficiente hay que correr el doble de rápido y tenemos que sentir la urgencia de que hay que hacerlo muchas gracias gracias